La última semana, en lo que viene siendo la capital del Cártel del Pacífico, del estado de Sinaloa, específicamente en Culiacán y sus alrededores, se han visto asesinatos de alto impacto relacionados precisamente al Cártel de Sinaloa. Recordemos que la última semana fue asesinado el Liceo Imperial Castro, mejor conocido como el Cheyo Antrax, sobrino de Ismael el Mayo Zambada, y último líder de este famoso grupo criminal y brazo armado del cártel, conocido como los Antrax, que aún operaba en Culiacán. Los otros líderes del extinto brazo armado están detenidos o muertos, por lo que el Cheyo era el último. Después de la muerte del soldado imperial, como también era conocido, vemos otra extraña muerte, cuya única relación era la presunta amistad del influencer con líderes de los Antrax. Aparte de este tema, también hablaremos un poco del equilibrio de poder actual entre los dos cárteles más poderosos de México. ¿Quién es el más poderoso actualmente en el panorama criminal mexicano? Antes de comenzar, permíteme recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir, continuemos. Comenzamos rápidamente esta nota informativa con otro homicidio perpetrado en Culiacán. Se trataría aparentemente de Rafael Lascaro Rosales, quien era conocido popularmente como El Peinadito. Este influencer local se suma a las víctimas de la violencia en Culiacán, principal centro de operaciones del cártel de Sinaloa, donde las tres facciones principales mantienen disputas y donde hace días asesinaron al último líder de los Antrax. En Sinaloa, el influencer Rafael Lascaro Rosales, conocido como El Peinadito, fue asesinado a balazos en su negocio de compra y venta de vehículos en Culiacán. Rafael, de 38 años, era popular por sus videos sobre automóviles en YouTube y otras redes sociales. Los hechos se registraron luego de que presuntos delincuentes llegaron en un vehículo y dispararon contra él mientras estaba en el establecimiento. Aunque intentó escapar, fue alcanzado y cayó a pocos metros de la calle. Este asesinato se suma a una serie de homicidios violentos recientes en la región y las autoridades han iniciado ya una investigación para encontrar los responsables. Según se sabe, acerca de este hecho, tenemos que un automóvil marca Audi se estacionó frente al negocio Mega Autos El Peinado, al sur de la ciudad de Culiacán. Fue entonces cuando varios hombres bajaron y entraron a las oficinas de Rafael Lascaro Rosales, mejor conocido como El Peinadito. Segundo después, se escuchó que discutían, alzaba la voz y posteriormente a eso, un hombre salió corriendo. Según testigos en el área, sus agresores le dieron alcance y le dispararon sobre la acera de la calzada heroico Colegio Militar. Las autoridades confirmaron que la víctima del homicidio era El Peinadito, un influencer con una presunta relación de amistad con el chino Antrax, la cual salió a relucir después de su asesinato. Otra versión que circula es más directa, y vale la pena destacar que ambas son de testigos. Esta segunda versión de los hechos, refiere que de un móvil, también de marca Audi, se bajó un hombre encapuchado y con una pistola en la mano. Se dirigió apresuradamente hacia El Peinadito, quien atendía el negocio, y acto seguido le disparó en repetidas ocasiones, antes de huir del lugar. Las dos versiones de los testigos, recogidas por medios locales, refieren que a la llegada de las autoridades, El Peinadito todavía se encontraba con vida, pero que murió durante su traslado a un hospital de la región. El Peinadito, Rafael Lascano, era conocido principalmente en sus redes sociales, donde solía difundir su imagen de empresario y amante de los autos de nubo. En su cuenta de Instagram, se le ve posado junto con autos de firmas de alta gama, como Ferrari, BMW, camionetas Mercedes-Benz y Porsche. Lo mismo que con senedidades de la talla de Edwin Gass, del grupo Firme, Luis Conríquez, Fidel, de marca registrada, e Inés Gómez. Lo destacable fue las últimas palabras de Rafael Lascan, El Peinadito. Las dirigió a sus miles de seguidores en Instagram, donde cuenta con más de 268 mil. Hay que chambear, plebes. Fueron las últimas palabras que El Peinadito le dirigió a sus seguidores en la red social. Les demostraba su taller y los autos de lujo que estaban de venta o reparación. Sin imaginar que esa sería la última publicación de su vida. Ya la fiscalía procedió a abrir una carpeta de investigación sobre este caso. Algunos apuntan a que pudo tratarse de un asalto fallido. Sin embargo, no faltaba ninguna de las pertenencias de Lascano, por lo que esto podría llegar a descartarse. Otros relacionan su muerte a su presunta amistad con el chino Antrax, antiguo líder de los Antrax que fue ejecutado en 2020 en Mazo Veros, junto a su cuñado y su hermana en Culiacán, Sinaloa. Y esto pasa justamente días más tarde, en que precisamente fue asesinado el último líder con vida o en libertad de los Antrax, como fue Eliseo Imperial Castro, el sobrino del mayo. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud se pudiera ver una relación entre ambos homicidios, aparte del vínculo con los Antrax. Rafael Lascano Rosales tenía 38 años cuando las balas le arrebataron la vida alrededor de las 12 y media de la tarde de este pasado 4 de junio. Su vida no tenía nada particularmente fuera de lo común. administraba el negocio de autos de su padre, frente al cual quedaron varios casquillos percutidos de arma corta, en un crimen que las autoridades investigan como posible intento de robo. Cosa, como repetimos, extraña, porque no se llevaron nada. Sin embargo, existe otra hipótesis, y esta sí es la más interesante, ya que apunta a un posible atentado en su contra, el cual ocurre a unos días del asesinato de Eliseo Imperial Castro, alias el Cheyo Antrax, asesinado a unos cuantos kilómetros justamente de mega autos El Peinado, negocio que administraba Rafael Lascano, justo frente al Panteón Jardines de Lumaya. Es decir, para quienes aún no captaron la cosa, Eliseo Imperial Castro, sobrino del Mayo Zambada, fue baleado en las proximidades del negocio de Lascano, justo a un par de kilómetros. Aparte de este curioso hecho, ambos crímenes no tendrían más relación que la proximidad de las ejecuciones y la cercanía en que los cuerpos fueron levantados por las autoridades. No obstante, la figura del chino Antrax podría ser otro de los vínculos entre ambas víctimas. Sabemos que el Cheyo Antrax, como hemos mencionado anteriormente, era uno de los últimos líderes del brazo armado del cártel de Sinaloa, conocido como los Antrax, que aún operaba en Culiacán. Los otros cuatro están detenidos o muertos, una de las zonas bajo el control de los chapitos, que ya, más que una facción del cártel de Sinaloa, se les ve como el nuevo cártel que intenta expandir sus operaciones criminales y adueñarse por completo del control de la ciudad. Por parte de El Peinadito, trascendió su supuesta amistad con el chino Antrax, asesinado en 2020, con quien aparece en una fotografía captada en una fiesta, junto con el Cheyo Félix, yerno de Ismael en Mayo Zambada. De esta presunta amistad, no existen detalles para confirmarla, salvo dos imágenes en la galería de El Peinadito, con otras celebridades ligadas al cártel de Sinaloa. La primera junto a Mario Quintero Lara, vocalista de los Tucares de Tijuana, de quien El Chillo Antrax era el encargado de contratar para llevar a las fiestas del Mayo Zambada. La segunda también tiene que ver con un músico, aquí con mi amigo Larry Hernández. Se lee en el pie de una foto, donde se ve al músico creador del narco corrido GTPIP, dedicado precisamente al chino Antrax. Aparte de estas peculiares conexiones, tenemos que Mega Autos El Peinado se asentó en el cuadrante de Culiacán, dominado por los Antrax, según un mapa del narco hackeado a la Sedena por Guacamaya Leeds. Vale la pena destacar que dicho mapa criminal data del 2016 aproximadamente. Las investigaciones continúan, pero lo único destacable era que ciertamente había una conexión entre el influencer y los Antrax, aunque no se sabe de qué tipo o de qué extensión. Podemos resumir que el último líder de los Antrax, El Chillo Antrax, fue asesinado en las cercanías del negocio del Peinadito. Además, Lascano tenía amistad con el chino Antrax, que también fue ejecutado en Culiacán, pero en el 2020. El negocio que administraba Lascano se encontraba en un cuadrante que se supone estaba bajo el control de los Antrax en Culiacán. Su amistad con el chino Antrax le llegó a conocer varios artistas relacionados al cártel de Sinaloa y que, curiosamente, incluso, hará asistido a fiestas del mayo. Sin embargo, su papel en todo esto, si es que lo tenía, aún está por verse. Vale la pena destacar que el cártel de Sinaloa continúa en una disputa interna donde los chapitos, más que apoderarse de la organización criminal, pareciera que intentan hacer la suya propia, ya sea que ganen la guerra o se distancien de Aureliano e Ismael. La muerte de El Chillo Antrax pudiera responder precisamente a esta expansión territorial de los chapitos, y sobre todo, a su querer apoderarse de la mayor parte de la infraestructura del cártel, precisamente en Sinaloa. Siliscano tenía un papel o no, en esto es incierto de momento. Por otro lado, vemos que el cártel de Sinaloa no está en su mejor momento. Su estado base está en crisis precisamente por este conflicto que ha traído grandes estragos, como aquel secuestro masivo de más de 60 personas hace tan solo meses, y que todo el mundo recuerda. Sin embargo, un hecho claro es que el cártel está siendo diezmado desde adentro. La guerra interna tiene a la organización criminal enfrentando serios problemas. El cártel de Sinaloa ya no tiene dinero ni para pagar la nómina de sus trabajadores, mientras que organizaciones rivales, como el CJNG, tiene todo un cártel financiero a sus espaldas, y estas son afirmaciones dadas por el periodista Jesús Lemos. Todos recordamos esas cifras dadas por la DEA, que si el cártel de Sinaloa maneja un total de 26.000 miembros, que si el cártel Jalisco Nueva Generación maneja 18.800 miembros, el punto es que este número poco importa en medio de la situación actual. El equilibrio de poder entre los cárteles criminales se está rompiendo, y vemos a un cártel Jalisco alzarse por encima de su rival directo el cártel de Sinaloa. La razón de dicha afirmación está vinculada a los orígenes del CJNG. Todos sabemos el cuento o la historia de cómo surgió este cártel con el antiguo cártel del milenio, y cómo trabajó el CJNG para el cártel de Sinaloa hasta el 2013 aproximadamente. Pero, muchos omiten un detalle importante, y es que, a la par que surgía el CJNG, los herederos del cártel del milenio, de la mano de los 14 hermanos Valencia, consolidaron el cártel de los Queens, considerado por la Administración para el Control de Drogas, DEA, como una de las organizaciones criminales más ricas del mundo. Y sin dedicarse al trasiego de drogas, ellos únicamente se dedican a limpiar activos. Y quizás esta es precisamente la razón por la que el CJNG es actualmente más poderoso que el cártel de Sinaloa, no solo por el tema de la guerra interna y los chapitos, buscando ver si se apoderan de la organización o se distancian definitivamente, sino por este cártel de los Queens, el cual, como líder, se dirigió a Abigail González Valencia, el cual fue detenido en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, Jalisco, su centro financiero, quien es hermano de Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa del Becho, detenida en noviembre de 2021 y próxima a salir en libertad. Aunque, algunos reportes y especialistas ubican al CJNG y a los Queens como una misma organización criminal para la DEA y otras agencias de Estados Unidos, se trata de grupos criminales distintos. Los Queens se dedican a lavar dinero producido por el cártel de Mecho. Básicamente, sin saberlo, las autoridades mexicanas arrestaron al narco más rico del planeta, según dijo un alto funcionario de la DEA a la revista Proceso en 2015, y esto haciendo referencia al arresto de Abigail. Los Queens según advierte el periodista Barajas, no solo le lavan dinero al CJNG, también lo hace para otras organizaciones criminales, incluyendo algunas células del propio cártel de Sinaloa. Estamos viendo que los Queens son como una institución bancaria, pero para narcos, además de que el Estado de Jalisco se ha convertido en un paraíso para el lavado de dinero, donde la mayor parte del lavado de dinero de organizaciones criminales se hace precisamente aquí. El cártel más rico no solo creció a la par de la actual CJNG, también es liderado por los puñados del Mencho. Es por esto que Jesús Lemus considera el CJNG como más poderoso que el cártel de Sinaloa, quien además recalca está dividido en tres facciones, Mayo Zambada, Aureliano Guzmán Loera y Los Chapitos, dos de ellos, capos de la vieja guardias centrados en traficar sin herederos y la última facción son precisamente los herederos del Chapo que buscan hacer lo suyo y apoderarse de la organización o tomar todos los recursos posibles para crear la suya propia. Es por esto que el asesinato del Liceo Imperial Castro, el Cheyo Antrax, pudiera responder precisamente a una expansión territorial de Los Chapitos, quienes quieren tener mayor control de las zonas de operaciones de Sinaloa. Por si fuera poco, Los Chapitos le están disputando el control de las plazas y las rutas en la sierra de Sinaloa y en la franja que divide a Sonora con Baja California a El Mayo y a su tío el guano, Aureliano Guzmán. Además, debemos precisar que los menores tienen otra guerra en Sonora con el cártel de Caborca, creado por Rafael Caro Quintero precisamente para frenar a Los Chapitos. Las guerras al interior del cártel de Sinaloa, los asesinatos de alto perfil dentro del cártel. Aparte de estar diezmando a la organización criminal, está incrementando el poder del cártel Jalisco quien, actualmente, perfila con ser más poderoso que el de Sinaloa. Sea quien sea el que gane la guerra al interior del también llamado cártel del Pacífico, deberá hacer alianzas extremas si quiere mantenerse en la cúspide junto al CJNG. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad, hemos hablado de temas en ciertos puntos relacionados. El asesinato de la influencia vinculada a los Amtrak es un punto que aún no conseguimos ubicar en medio de toda esta tormenta que azota el panorama criminal y que, sin duda, perjudica a la población mexicana que se ven atrapados en medio de estas disputas. Porque, para quienes digan que no, recordemos que el secuestro masivo en Culiacán hace unos meses derivó precisamente de esta guerra al interior del cártel. Justamente, una disputa entre Aureliano y sus sobrinos, Los Chapitos. Y es precisamente esta disputa lo que está fortaleciendo aún más al CJNG. Está atento para ir moviendo fichas a cada momento. Quisiera que me dejes tu opinión al respecto en la caja de comentarios. ¿El asesinato de Rafael Ascano podría estar ligado de alguna forma a esta disputa? ¿El debilitamiento del cártel de Sinaloa hará posible que Los Chapitos creen su propio cártel aparte? ¿Cómo los afectará aún más el empoderamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en medio de esta guerra? Me agradaría leernos. Pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones pues tu apoyo es lo que hace posible este proyecto investigativo. Ahora sí, sin nada más que decir me despido. Nos vemos en un próximo video.